A nivel del polo inferolateral podemos llevar la punción, llevarlo derechito y casi por completo la agujita, dejarla en el neural terapéutico y luego colocar en el polo infero, medial, supero, medial y superolateral. Ahí teníamos cubierto por completo la rodilla, vamos a ir hacia la parte lateral y hacia la parte medial.